Te vas a quedar con la boca abierta, como yo me quedé cuando el Eterno me va rebrando tantas cosas. Todo está en su palabra, todo está en su palabra. El tema se titula, Yahweh es proveedor y protector. Entonces, si Yahweh es proveedor y protector, no tenemos que acudir a nadie más, más que a Él. Él abre las ventanas de los cielos y viene bendición hasta que sobreabunda. Ahora, vamos a iniciar con este bello Salmo, el Salmo 121. Abran su Biblia, por favor, en el Salmo 121. Vamos para allá todos. Abran su Biblia, los espero. Es muy importante que tengan las citas para que vean con sus propios ojitos. Espero que estén muy bien. He seguido orando fuertemente por toda la Quilal, local y mundial y con todas las noticias que estuvimos mandando por WhatsApp. Este tema te va a caer, uff. Es un bálsamo, más que un bálsamo. Miren, yo les aconsejo, no sé si tengan, no tiene, en mi Biblia no tiene entranaje, utilizo, no tiene ningún título. Más que cártico o gradual, es un Salmo gradual. Y eso ya está grabado también. La explicación del Salmo 121. Pero le puedes poner como subtítulo ahí con tu pluma, tu lapicero. Elohim guarda. Yahweh guarda. Puedes poner nada más una Y. Guarda. ¿Sí? Yahshua guarda. Elohim guarda. Salmo 121. Todos, o ven, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi ayuda? Mi ayuda viene de Yahweh que hizo los cielos y la tierra. Hasta ahí nada más. Vamos a subrayar con rojo. Mi ayuda. En este caso, como es mi ayuda, se dice, es rey. Mi ayuda viene de Yahweh que hizo los cielos y la tierra. Subrayenlo hermanos porque vamos a gozarnos el día de hoy. Es una fiesta el día de hoy. Verso 3. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. Y aquí no se dormirá, adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Yahweh es tu guardador. Yahweh es tu sombra, tu mano derecha. El sol no te fatigará de día ni la luna de noche. Yahweh te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Yahweh guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Precioso salmo. Es un salmo precioso. A ver. Vamos a subrayar. Ya subrayaron entonces el verso 2. Mi ayuda viene de Yahweh que hizo los cielos y la tierra. Entonces, vamos a subrayar con amarillo. Sí, guarda. Dicemos, guarda. Entonces, no dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. El verso 3. Y aquí no se adormecerá ni dormirá el que guarda. Subraya otra vez el que guarda en el verso 4. Yahweh es tu guardador. En el verso 5. Yahweh es tu sombra, tu mano derecha. El sol no te fatigará de día ni la luna de noche. Yahweh te guardará su raya. Verso 7. De todo mal, de todo mal. Él guardará su raya. Tu alma. Yahweh guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. De verdad, bendito es el abacadús. Bendito es tu nombre. ¿Cuántas veces aparece la palabra guarda? Entonces, este salmo, yo me lo aprendí de memoria. Gloria al Eterno, ¿verdad? Que nos da la memoria. Hace muchos años. Todos los días, todos los días. No falta un solo día, gracias al Eterno. Lo digo con humildad, pero es que así hay fuego en mi corazón. Debe de haber fuego igual en tu corazón. Yo quiero contagiarte eso. No, otra cosa. Entonces, todos los días lo digo, pero ya en la mente. ¿Sí? Aleluya. Alzaré mis ojos a los montes. Pero es que yo como el Eterno me dio, bueno, compongo Jalel, o sea, cánticos para el Eterno, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, me imagino muchas cosas y entonces muevo mis manos. ¿Sí? O sea, hay que ser expresivos con el Eterno. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde me darán? No, así no, 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 yo eso no, lo aborrezco eso, no. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi ayuda? Mi ayuda viene de Yahweh, que hizo los cielos y la tierra. Aleluya. O sea, ser expresivos con el Eterno. Ahora, tengo aquí un libro precioso de Salmos en hebreo. Y a mí me gusta mucho, pues, leer, pues, no hay como leer en hebreo, ¿verdad? Salmo 121. Voy a empezar desde, dice, por ejemplo, Shils, Shammah Alot. O sea, es un cántico, es un cántico, es una canción para Malot. Pero vamos a, yo voy a empezar desde, alzaré mis ojos a los montes. Sí, si tienen algún, algún libro de Salmos en hebreo, vayan rápido al Salmo 121, si no, escuchen y van a sentir algo de su alma. Es muy diferente. Con Z en la fonética española. Podemos ponerle el nombre, ¿sí? Mi ayuda vendrá del Eterno, o sea, del Eterno Yahweh. Estas dos veces es rí. O sea, Shammah Alot, creador de cielos y tierra. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Es que nos vamos a gozar el día de hoy. Es que nos vamos a gozar el día de hoy. Adonai, Tzlecha al-yad yishimnecha. Yomán, Hashelmei, lo yalecha, vayarach, vayayah. Adonai, Yahweh, si, izmorka milkorraa, izmor et napshecha. Cuidara tu alma, guardara tu alma, guardara tu ser. Adonai, izmor, zesecha uvecha. O sea, Él nos guarda, el Eterno te guardará. Me atavedad adonai, aholam. Desde ahora y para siempre, bendito es el Abacados. Consigan un libro de Salmos fuera de Shabbat, desde luego. En hebreo, con trasliteración, o sea, la fonética. Y después, la traducción al español. Ahí, miren, qué hermoso. Esri, ¿sí? Esri, Él es nuestra ayuda. Se le da un beso, no se idolatra. Es que está la palabra de Yahweh, aleluya. Bueno, entonces empezamos muy bien. Si vamos a hablar que Yahshua es proveedor y Yahshua es protector, qué mejor que el Salmo 121. Bueno, ahora, abran su Tanaj, en Juan capítulo 6, la Besorá, el Brihan Asha, las nuevas buenas de salvación, lo que tú conociste como Evangelio. Juan, Juan 6, Juan 6, verso 16, al 21. Miren, poquitos versos y miren la enseñanza que va a salir aquí. Entonces, no tienes que estar preocupado de todo lo que está pasando en el mundo. Él es nuestra ayuda. Él es nuestra ayuda. Él es nuestro ayudador, nuestro protector, el proveedor de todo, el proveedor de pan. Miren, Juan 6, 16. Al anochecer descendieron sus discípulos al mar y entrando en una barca, iban cruzando el mar hacia Cafarnaúm. Estaba ya oscuro y Yahshua no había venido a ellos. Dieciocho. Y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Cuando habían remado como veinticinco o treinta estadios, ahorita explico lo que significan kilómetros, vieron a Yahshua que andaba sobre el mar. A ver, vamos a ver. ¿Vieron a Yahshua? Anoten eso. Vieron a Yahshua que andaba sobre el mar. ¿Ya lo anotaron? ¿Sí? Bueno. Y se acercaba a la barca y tuvieron miedo. Veinte. Mas él dijo, yo soy, no temáis. Qué hermoso. Qué hermoso. Sobreyen, yo soy. Y desde luego, no temáis. Pero vamos a quedarnos con, yo soy. Ellos entonces con gusto la recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra a donde iban. Bueno. Vamos a empezar a desglosar esto y vamos a ir a Mateo catorce, porque los escritos de Mateo, Marcos, Lucas y Juan a veces agregan una cosita más para nuestro mejor entendimiento. Entonces, vamos a Mateo catorce. ¿Ya subrayaron ahí? ¿Sí? Yo soy. ¿Sí? ¿Vieron a Yahshua que andaba sobre el mar? Seguro lo anotaron. Con rojo también, amados preciosos. Eso. ¿Vieron a Yahshua que andaba sobre el mar? Bueno. Ahora, vamos a Mateo. Vamos para allá. Eso. Mateo catorce. Todos con gozo. Nadie se duerman. Mateo catorce, verso veinticinco. ¿Sí? Al treinta y seis. Mateo catorce, verso veinticinco a treinta y seis. ¿Ya lo tienen? Quiero que vean. Ahorita me voy a ir ligerito en las citas. No, son muchas, muchas citas. Quiero que vean bien. Perfecto. Mateo catorce, verso veinticinco. Más a la cuarta vigilia. Cosa que no dice Juan. ¿Se dan cuenta? Más a la cuarta vigilia. Ahorita voy a explicar que es la cuarta vigilia de la noche. Yahshua vino a ellos andando sobre el mar. Subrayen andando sobre el mar. ¿Sí? Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, podemos volver a subrayar, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Yahshua les habló diciendo, ¡tened ánimo! Yo soy, no temáis. ¡Aleluya! Yo soy, no temáis. Entonces le respondió Kefas y dijo, Señor, Adón, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ¡ven! Y descendiendo Pedro, Kefas, de la barca, andaba sobre las aguas para el callashua. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, ¡Adón, sálvame! 31, al momento Yahshua, extendiendo la mano, hació de él y le dijo, ¡hombre de poca fe! ¿Por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca, vinieron y le adoraron. Subrayen, si en tu Biblia no dice le adoraron, está mal. Mateo es el único libro, en el caso de los Evangelios, para que se entienda, ¿sí? Del Brijasha, que está en el original hebreo. Y ahí dice, le adoraron. Y muchas Biblias, no digo cuáles, no quiero meterme en profundidad ahorita, dicen, lo veneraron, se inclinaron. No, no, no. Dicen, le adoraron en el original. Subrayen, le adoraron porque él es el rey. O no dice que todas las rodillas se va a doblar, es su adoración. Diciendo, verdaderamente eres hijo de Elohim. Y terminada la travesía, vinieron a tierra de Genezaret. Cuando le conocieron los hombres de aquel lugar, enviaron noticia por toda aquella tierra alrededor y trajeron a él todos los enfermos. Y le rogaban que les dejase tocar solamente el borde de su talit. Talit. Busca un video, talit, en este canal, ¿sí? No es manto, sino es talit. Y todos los que lo tocaron, quedaron sanos. Es que él es el rey, él es Yahweh. Entonces, ¿por qué temer? Ahora, vamos a Marcos, preciosos hermanos, preciosas hermanas, vamos a Marcos 6. Marcos 6, Marcos 6. Marcos 6, verso 49 al 56. Aleluya. ¿Tienes ganas de leer? Aleluya. Marcos 6, verso 49 al 56. ¿Ya lo tienen? Perfecto. Viéndolo ellos andar sobre el mar. Por favor, vamos a subrayar eso. Tú vas a decir, pero ¿por qué tanto, Roe? Ya con lo de Juan. No, a mí me gusta estudiar bien. Sí, a ti también, ¿verdad? Sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron, porque todos le veían y se turbaban. Pero enseguida habló con ellos y les dijo, tened ánimo. Yo soy. Yo soy. Y subió a ellos en la barca y se calmó el viento. Y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaron. Porque aún no habían entendido lo de los panes. Por eso quise poner también estas citas. Panes. Ya eso es protector y proveedor. O proveedor y protector. O sea, él de todas maneras provee y protege. ¿No leímos acaso el Salmo 121? Sí. Y por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Verso 53. Terminada la travesía, vinieron a la tierra de Genezaret. Y arribaron a la orilla. Saliendo ellos de la barca, enseguida la gente le conoció. Y recorrían toda la tierra de alrededor. Comenzaron a traer de todas partes enfermos lechos. A donde oían que estaba. Y dondequiera que entraba. En aldeas, ciudades o campos. Ponían en las calles los que estaban enfermos. Y le rogaban que les dejase tocar siquiera el borde de su. Eso. De su talit. Sí. Y bueno, dice aquí. Y luego dice. Y todos los que le tocaban quedaban sanos. Ahora. El Eterno dijo que él iba a estar con nosotros hasta el fin del mundo. Entonces, a ver. Nos ha faltado fe. Tenemos muy poca fe. Vamos a pedirle hoy al Eterno que nos aumente la fe. Porque Yahweh. ¿Quién es Yahshua? Es el proveedor y el protector. Oiga, Roy. A mí me enseñaron que Yahshua no es el lojín. Te lo voy a demostrar. Atención. Porque vamos a ver cosas bien interesantes ahorita. Vamos al libro de Job. Vamos para allá, hermanos preciosos. Precioso es el Eterno. Rápido. Con ánimo. Vámonos. Job capítulo 9. Job 9. Job 9. Bendito es el nombre del Todopoderoso. Job 9. Este capítulo, uf, a mí me gozo de saber quién es mi Señor, mi Adón, mi Mashiach, mi todo. La alegría de mi vivir, la razón de mi existir. Busca un video. ¿Para qué nací? Sí. Bueno. Job 9, verso 1. Respondió Job y dijo, ciertamente yo sé que es así. ¿Y cómo se justificará el hombre con el ojín? Si quisiera contender con él, no le podrá responder a una cosa entre mil. Él es sabio de corazón y poderoso en fuerzas. ¿Quién se endureció contra él y le fue bien? O sea, el que se pone contra Yahshua, uf, para qué, ¿verdad? Él arranca los montes con su furor y no saben quién los transformó. Él remueve la tierra de su lugar y hace temblar sus columnas. Él manda al sol y no sale y sella las estrellas. Entonces, atención el 8, él solo extendió los cielos y él anda sobre las olas del mar. Subraya eso, subraya eso, hermano. Y anda sobre las olas del mar. No te imagines las olas en la playa cuando ya se rompe la ola. No, 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 no. El mar, en el muro más profundo, tiene olas. ¿Sí o no? Ahí caminó Yahshua. ¡Aleluya! Él es Elohim. Aquí lo dice y anda sobre las olas del mar. Ahora, atención, verso 9. Él hizo la osa, el orión y las pléyades y los lugares secretos del sur. ¡Uf! Tenemos un Elohim precioso, todopoderoso. ¿Quién como él? ¡Mi camoja, donai! ¿Quién como él? Vamos a ver estas diapositivas. Esa es la constelación de la osa mayor. No es astrología, es astronomía bíblica. Miren la constelación de la osa mayor. ¿Quién la hizo? Yahweh. ¿Quién es el reador? Yahweh. ¿Quién es Yahshua? Juan, capítulo 1, verso 3. Esa es la constelación de la osa mayor. Pudiera yo platicarles muchas cosas de la osa mayor y traigo varias citas y apuntes, etcétera, pero nos llevaría mucho tiempo. Eso lo vamos a ver después. Ahora, la siguiente. Esa es la constelación de Orión, de la que habla aquí en Job 9, 8. Miren las tres estrellas que parecen el cinturón, ¿no?, de Orión. Ahí están, miren, ahí se está señalando nuestro amado Luis. Tremendo, qué hermoso. ¿Te das cuenta? A ver, nada más lo que miren estas constelaciones, pero ahorita vamos a ver algo más. La siguiente. Ahí están las pléyades. Las pléyades. Aquí lo dice en Job. Ve tu Biblia ahorita. No quites la dispositiva, ve. Ve tu Biblia ahí en Job conmigo. Job 9, 9. Él hizo la osa, ya la vimos. El Orión, ya la vimos. Y las pléyades, ya las estamos viendo. Y los lugares secretos del sur, después vamos a ministrar ahí. Ahora, atención. Atención, atención a lo que voy a ministrar. Miren, las pléyades son aproximadamente 500 estrellas. Anótalo en tus apuntes. 500 estrellas. No dijimos, citamos el Salmo 121. Me ayuda bien en Yahweh. ¿Verdad? Quien hizo los cielos y la tierra. Aleluya. Él es nuestro Creador. ¿Acaso no nos va a proteger de todo lo que está pasando? ¿Por qué dudar? Aumentarnos la fe. ¿De acuerdo? Ahora, la siguiente. Miren, la luz recorre, la luz recorre 299, 792, 458 kilómetros en un segundo. En un segundo, en un segundo, en un segundo. Y yo les comentaba lo que dicen los astrónomos, que conocen realmente de esto, yo no soy astrónomo, que hay 500 estrellas en las pléyades. La siguiente. Y entre una y otra estrella, de las 500, hay 9 billones de kilómetros de distancia. Un año, luz. 9 billones de kilómetros. Un año, luz. Bendito es el abacados. A ver, la anterior. La anterior. Entonces, ahí tiene lo que dice Job 9. 9 bellades. 500 estrellas. Y entre una y otra, un año, luz. O sea, 9 billones de kilómetros. La próxima. Eso. Hasta ahí. 9 billones de kilómetros. Entre una y otra estrella, hermanos. Él es nuestro creador. Él es nuestro creador. Un aplauso para el Todopoderoso. Bendito es el abacados. Él es grande. Un aplauso no es nada para Él. Pero dice el Salmo 47. Batir las palmas. Aleluya. 9 billones de kilómetros entre una estrella y otra. Pero eso no es nada. Porque hay galaxias y galaxias y galaxias y galaxias. Uf. Él es nuestro Señor. Ahora. Pongan atención. Vamos a Amós. Vamos al libro de Amós. ¿Ya subrayaron todo lo de Job 9.9? No se los va a olvidar. ¿Sí? Bueno. Vamos al libro de Amós, por favor. El libro de Amós. Bendito es tu nombre. Bueno. Esa clase de Elohim tengo yo. ¿Tú? Entonces, ¿por qué dudar? ¿Y por qué el miedo? Porque si tienes miedo, quiere decir que no, todavía no es tu. O sea, ¿no tienes confianza en tu Señor? O como, ¿cómo está la cosa? Y ya dijimos que es pecado no confiar en el Todopoderoso. No confiar en las promesas del Todopoderoso. Es pecado. ¿Sí? Entonces, ¿vamos a tener confianza en Él? Claro que sí. Yo la tengo. Plenamente. No pasa nada. Ahora. Vamos al libro de Amós. Perdón. Amós. Busquen en Amós 5, el verso 8. Los espero. Busquen Amós, profeta Amós, 5, verso 8. Uf, tremendo. 500 estrellas y entre una y otra. Nueve billones de kilómetros. ¿Un año luz? Amós 5, 8. Buscad al que hace las pléyades. ¿Quién las hace? Yahweh. Yahshua. Salmo 121. Él es el Creador. Juan 1, 3. Buscad. Busca. Buscad a Yahweh mientras pueda ser hallado. Entonces, rápido. Hacer arrepentimiento. Apartarse de los pecados. Y confesar que Él es el Señor. Yahshua. Es el Adón. Y someternos a su Señorío. Guardar la bendita Torah. Buscad al que hace las pléyades. Y el Orión. Lo acabamos de leer. Y vuelve las tinieblas en mañana. Y hace oscurecer el día como noche. El que llama las aguas del mar. Bendito es su nombre. ¿O acaso no? Yahshua dijo que se calmara el mar. En la tempestad. Y las derrama sobre la faz de la tierra. Yahweh es su nombre. Todos a repetir. Yahweh es su nombre. Otra vez. Yahweh es su nombre. Otra vez. Fuerte. Yahweh es su nombre. Cuando Padre estaba ministrando en Efesó. La gente de ahí. Pagana. Idolatrán. Gritaron durante dos horas. Grandes. Diana de los Efesios. Y eso. La Mesía reprende a ese demonio. Y a algunos de ustedes todavía les cuesta trabajo orar. Decir salmos. Abre tu Biblia. Desempolva. Nada más la abres cada Shabbat. Si es que la abres. Entonces. Hay que estar viviendo. Él es nuestro Rey. No podemos vivir como si no existiera el Eterno. Pronto presentaremos cuentas hermanos. Pronto presentaremos cuentas cada uno a nosotros. Bendito es el nombre del Todopoderoso. Ahora. Con todo esto que acabo de ministrar hermanos. Hermanas. Yahshua Hamashiach. Tiene autoridad suprema. Sobre todo el universo. Si quieres, no te sabrase. Yahshua Hamashiach. Tiene autoridad suprema. Sobre todo el universo. Porque él es la diestra. Es una especie de metáfora. Parábola. Sí. Él es la mano poderosa creadora. Salmos 110. Entonces. Todo ser humano. Tiene límites. Él no. Él no tiene límites. Tú crees. Con todo lo que yo te acabo de explicar. Le vas a tener miedo a la bestia. Y a eso no se le reprenda. Y a todos sus secuaces. Con todo lo que yo acabo de explicar. Basado en la Biblia. Que es la única verdad. Muchos magos han querido demostrar que se puede hacer lo mismo de caminar sobre el agua. No. Hay muchos videos en YouTube. Miren. La idea es que van caminando. Es una piscina. Una alberca. ¿Verdad? Pero hay acrílico. O sea. Como si fuera. Es plástico. Pues fuerte. Y es transparente. Y parece como si hubieran payasos. Son más que payasos. Son cristales. Es acrílico. Más bien acrílico. Bueno. La idea es esta. Miren. En la narración que veíamos en Juan. En Yohanan. En Mateo. Y en Marcos. El viento que viene del oeste. Aumenta en la tarde. Por eso se hizo esa especie de. No tempestad total. Pero si una tempestad pequeña. Ahora. Cuando. Dice aquí. 25 o 30 estadios. Anótenlo. Son 5.5 kilómetros. O sea. Estaban bien metidos en el mar. Que aunque es un lago. Se considera mar. Sí. Entonces eran 5.5 kilómetros. Por eso dije. No te imagines que Yahshua caminó sobre. Nosotros hemos caminado sobre la playa. Pero no sobre las olas. Sí. 5.5 kilómetros. ¿De acuerdo? Entonces por lo tanto estaba en medio del lago. En medio del mar. Por así decirlo. Cuarta vigilia. De la noche. Es entre las 3 y 6 de la mañana. Ya para amanecer. Entre las 3 y 6 de la mañana. Subrayaste lo que yo te dije. Sí. Yo soy. Vamos a Juan. Vamos a Juan 8. Y vamos a ver. El verso 58. Bendito es el abacadús. Juan 8.58. Yo soy. Aleluya. Aleluya. Hayá. Busca un video que le titulé. ¿Cuál es el nombre del Eterno? Y cómo se debe pronunciar. Repito. ¿Cuál es el nombre del Eterno? Y cómo se debe pronunciar. Sí. En este mismo canal. Entonces en Juan 8.58 dice. Yahshua les dijo. De cierto, de cierto os digo. Antes que Abraham fuese. Todos. Yo soy. Aquí está. ¿De acuerdo? Bueno. Entonces. Por el contexto. Número uno. Yahshua Gamashia. Es el proveedor de pan. Porque acababa de multiplicar los panes. Y entonces se iban a pasar al otro lado. Entonces. Él es el proveedor del pan. No faltará pan. En el nombre de Yahshua Gamashia. Omen. No faltará el agua. En el nombre bendito de Yahshua Gamashia. Omen. No faltará la leche para nuestros niños. En el nombre bendito de Yahshua Gamashia. Omen. Omen. Yo lo he ministrado. Esta es una botella de agua. Ahorita no se reproduce. ¿Para qué se va a reproducir? Si podemos seguir. Adquiriendo agua. Si el Eterno permitiera. Que ya no pudiéramos hacer eso. Él reproducirá. Para él no hay ningún problema. En reproducir esta agua. O no reprodujo la harina. De la viuda. A través del profeta Elías. Falta fe. No. Pero eso fue ahí. Y entonces tú que eres. Eres hijo del Eterno o no. Pero si buscas la ayuda del diablo. Entonces. Eres hijo de él. No. Tú eres hijo del diablo. ¿Para qué vas a buscar? Ayuda al diablo. Bueno. Entonces el contexto. Yahshua Gamashia es el proveedor de pan. Segundo. Yashua Gamashia es el salvador que protege a los suyos. Él lo dijo. Es el salvador que protege a los suyos. Somos sus ovejas de su prado. ¿Cómo nos va a dejar ahí? Él dice que. Uf. Hay tantas citas por ver lo que dice. Ahí es en los profetas. A veces. Él actúa. Más que una mamá. Porque él es el papá. Papá es la fuerza. Ama. Quiere decir la fuerza. La fuerza de la casa. Él es el papá. Él es el proveedor. Él es el sustentador de todo. Porque hay que tener miedo. Ama. Nada. Entonces. Él es el proveedor de pan. Él es nuestro salvador en primer lugar. Él nos protege. Y él protege a los suyos. Por eso lo de los panes. Entonces pan. Dios lege. Dios lege. Multiplico los panes. Sí. Y él. Él protege a los suyos. Ahora. ¿Cómo actúa Yahshua? Porque esto. Esta. Esta. Esta administración va a tener mucho que ver con recta final. Sesenta y tres que voy a dar primeramente el Eterno. Dentro de ocho días. Para que estén bien pendientes. Y vayan avisando a más almas. Para que se arrepientan. Bendiéndose la vaca de Dios. Y vean herido. Bueno. Él interviene. Yahshua interviene. En los momentos de angustia. Como en este caso con los apóstoles. Los discípulos. Y los condujo. A puerto seguro. O no llegaron a Cafarnaú. Aquí dice que sí. Lo mismo va a suceder con nosotros. Estamos. Estamos atravesando este desierto. Escucha los audios del desierto. Ahora. Vamos ahí mismo a Juan. Nada más. Al rasito. Juan ocho veintiocho. Juan ocho veintiocho. Nada más darle una vuelta a la hoja anterior. Eso. ¿Ya tienen Juan ocho veintiocho? Perfecto. Les dijo. Les dijo pues Yahshua. Cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre. Entonces conoceréis que yo soy. Y que nada hago por mí mismo. Sino que según me enseñó el Padre. Así hablo. Porque Él es su diestra. Recuerda eso. Eso ya está en muchos temas. De Yahshua es el Elohim. Entonces. Yo te sugeriría que ahí mismo en tu Biblia. No en tu zapunza. Ahí mismo en tu Biblia. Donde dice hago. La so de hacer. La so de en hebreo. De hago. Ponle ahí una flechita. Y ponle ahí como en tu mismo lapicero. Su diestra. La diestra del adón. Del todopoderoso. Él es. La diestra. Si me doy a entender. Es su palabra. Yo doy una orden. Por ejemplo. Le digo a un anciano. Por favor anciano. Haz esto. ¿Cómo se lo voy a decir con la mente? O sea. El eterno puede hacer todo. Pero quiero hablar de mí como humano. Es mi palabra. La que sale. Sí. Y por eso se va a hacer una acción. El anciano. Va a hacer una acción. Por mi palabra. En la diestra. Como si fuera la diestra. ¿Sí? ¿Queda claro? Entonces donde dice hago. Ponga la diestra del todopoderoso. Ahora. Miren. Vamos a volver a leer. Porque este texto no se ha entendido bien. Ahorita lo voy a explicar. Para gloria del eterno. Juan 8.28 dice. Les dijo pues Yahshua. Cuando hayáis levantado el hijo del hombre. Entonces conoceréis que yo soy. Si él era colgado en el madero. Claro que se entiende que él es. Que él es. Que es Yahshua. Pero esto tiene un trasfondo más profundo. Y ahorita lo vamos a ver. El trasfondo es que él. Él es el padre. Que él tiene el nombre divino. Se lo puso Pilatos. A ver. Vamos a leer el verso. Les dijo pues. Yahshua. Cuando hayáis levantado al hijo del hombre. Entonces conoceréis que yo soy. Hayá. De Yahweh. ¿Cuál es el nombre del eterno? ¿Y cómo se va a pronunciar? Vamos a ver esta diapositiva ahora. Y eso es lo que puso Pilato. ¿Sí? Pilato respondió. Lo que ha escrito. Escrito está. Yahshua. Anusri. Bemelech. Hayahudín. Tú ve las letras. Se lee de derecha a izquierda. El hebreo. Y entonces dice. Yod. La letra con rojo. Yod. Jei. Bab. Jei. Ahí le va a señalar. Yod. Luego Jei. Ahí está. Bab. Jei. Yod. Jei. Bab. Jei. Y abajo dice. Yahweh. Conoceréis que yo soy. Por eso puse tanto énfasis. Saquen una fotografía hermanos. Eso es más que oro. Uf. Uf. Bendito es el abacados. Él es nuestro rey. Por eso quise que subrayaran mucho. Yo soy. Yo soy. Conoceráis que yo soy. El que soy. Yo soy. Él es el padre. Aleluya. Seguimos ministrando entonces. ¿Cómo ves? Él es. ¿Vas a acudir al diablo? ¿Vas a estar temblando de miedo con todo lo que está pasando? ¿No vas a querer pasar por ciertas calles? ¿Ustedes me entienden? ¿Sí? No hermanos. No. No. No es así. No. 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 Y ahorita vamos a hacer una oración de fe en todos. Yo voy a orar por ti más bien. ¿Sí? Pero tú tienes que declarar. Entonces, lógico. Si él era colgado del madero, claro que se entiende que él es. Pero el trasfondo es que él es el hábara. Yo soy. Hayá. Ahora. Dos malhechores estuvieron colgados junto a Yahshua HaMashiach. Vamos a Lucas 23. Lucas 23. Entonces, bendito es el abacadús. Esta recta final no es tanto decirte algo de noticias feas. No. Es de fe. Es de fe. Es de fe. Y recta final, porque de veras falta muy poco tiempo, hermanos. Lucas 23. Si tienen el verso 32. Lucas 23, verso 32. Entonces, ¿por qué miedo? Con lo que expliqué de las playas. Él es el creador del universo. Bendito es su nombre. Lucas 23, verso 32. Llevaban también con él a otros dos, que eran malhechores, para ser muertos. Lo voy a leer tal cual, porque hay muchos nuevecitos y tienen ciertas Biblias, ¿sí? Y cuando llegaron al lugar llamado La Calavera, le colgaron ahí, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Casa de Judá, casa de Israel. Ponlo. Ponlo aquí, en tu Biblia. A ver, eso significan los dos malhechores, casa de Judá, casa de Israel. Pero te tengo más sorpresa, si vas a danzar al rato tú solo, sí, si estás solo, si no con tu esposa, o si tú, a God estás solita, pero vas a danzar, los ángeles van a estar ahí de Yasuán. Y si tienes allá tus hijitos y todos esos, dancen, dancen, gócense. A ver, dos malhechores, casa de Judá, casa de Israel. ¿Ya lo entendimos? ¿Sí? Bueno. Ya. Vamos a decirlo así. Yaudá. Ve, Efraín. Judá y Efraín. Ahora, Yashua pronunció unas palabras que están ministradas en el tema de Pesach. Primeramente, el Eterno, nosotros tenemos ya toda la disposición y estamos preparando todo acá, para poder transmitir las fiestas. Si es voluntad del Eterno, así será. En el nombre bendito de Yasu HaMashiach. Cuando dijo consumado, es, por favor, mucha atención, porque esta es una nueva enseñanza. Consumado, ponle tus apuntes, igual Kalá, que significa novia. En hebreo, hebreo, él murió por la novia. Cuando dice consumado, pronunció Kalá, novia. Él murió por la novia. Kalá quiere decir, está terminado. ¿Qué? La obra redentora por la novia. ¿Estás listo para casarte con Yashua? ¿Cómo? Pues si estás guardando el domingo. No te sientas mal si eres cristiano. Rápido, guarda el Shabbat. Guarda las fiestas, entra a los pactos, come kosher. Confiesa que Yashua es el Señor. El cuarto mandamiento es guardar el Shabbat. Consumado es igual a Kalá, novia. Es lo que pronunció Yashua. Él murió por la novia. Kalá, repito otra vez, está terminado. ¿Qué? La obra redentora. Entonces, la respuesta de los judíos de ese tiempo, de algunos, no de todos, cuando dijeron, no tenemos más rey que el César, pues esos judíos rebeldes declararon su lealtad a Roma, igual ahora. Y desecharon al Mesías. Nosotros no. Nosotros no. Pero recuerden, no todo el pueblo judío. Ahora, tuvo una corona de espinas. Esto que sea una enseñanza nueva para los nuevecitos, va a la redundancia. Tuvo una corona de espinas. Rápido, vamos a Génesis 3, 18. Para que veas todo lo que sufrió por ti y tú todavía medio perdido. De una vez, guarda los mandamientos, arrepiéntete de tus pecados. Y tú, hermano, ya no seas tan chismoso y no te metas donde no te meten. Aleluya. Y hermanas, igual, comportémonos a la altura de lo que decimos que somos. Génesis 3, 18. Está fácil la cita, rápido, la primera. Espinos y cardos te producirán y comerás plantas del campo. Tuvo que tener la maldición en su cabeza. Unas espinas de ese tamaño para pagar por la novia. Consumado. ¡Semiendo! Esta enseñanza es de fuego, ¿eh? Tengo sed. Tengo sed. Vamos al Salmo 69. Salmo 69. Bendito es el nombre de Yahshua. Y tú temblando por la bestia. ¡Ay! ¡Qué cosa! ¿Qué me va a pasar? ¿Quién sabe qué? ¿Quién sabe cuánto? ¡Nada! ¡Nada! Salmo 69, verso 21. Salmo 69, verso 21. Me pusieron además y él por comida y en mi sed me dieron a beber vinagre. Hay un estudio que hice hace mucho tiempo donde Yahshua cumplió más de mil, cumplió todas las profecías. Pero me refiero, más de mil profecías que están escritas en la Biblia. Todas las cumplió. Él es el Mesías. No hay otro Mesías. Él es el Abba. ¿Cómo iba a ser él para estar en el lugar preciso, en el día preciso, en la hora precisa, para cumplir cada profecía? Porque ya dijimos, lo colgaron del madera. Porque ya dijimos, lo colgaron del madero a las nueve de la mañana y murió a las tres de la tarde. Y no el viernes, como tú lo han enseñado muy mal. Él murió el miércoles y resucitó en Shabbat. Porque si crees todavía que murió el viernes, viernes, sábado, domingo, dos días, ¿dónde está el tercer día? Por lógica, ¿sí? En Romanos 12.1 dice que tenemos que tener un curso culto racional. Pero murió el miércoles. Ahorita lo voy a demostrar por amor a los nueve de la mañana. Miércoles, jueves, así lo estoy diciendo, viernes, Shabbat. Él resulta en Shabbat. ¡Aleluya! Entonces cumplió esta profecía. Ahora, no quebraron sus huesos. Sobre eso tengo un estudio muy profundo, porque no le fracturaron las piernas. Se han encontrado restos. Para que se puedan conservar restos, tiene que haber muchos minerales, calcio, fósforo, etc., en la tierra. Y se han encontrado restos de gente que fue crucificada en aquel tiempo, de nuestro gran Adón, Yashua, nuestro gran Señor Yashua Mashiach, con las piernas fracturadas. Porque eso hacían los romanos, para que ya no pudiera moverse el diafragma. Entonces, no quebraron sus huesos de Yashua. Vamos al Salmo 34, verso 20. Es que hemos estudiado todo esto, pero se te ha olvidado. Y por eso tienes miedo. Salmo 34, verso 20. Él guarda todos sus huesos, ninguno de ellos será quebrantado. Aleluya, aleluya. Por eso dije que David era profeta. Es profeta, fue profeta, perdón. Repartieron sus vestidos. ¿Sí o no? Ya lo vimos. Está en el tema de Pesach. Salmo 22, atrasito. Vamos al Salmo 22. Repartieron sus vestidos. Salmo 22, verso 18. Repartieron entre sí mis vestidos. Y sobre mi ropa echaron suertes. ¿Y no echaron suerte los soldados romanos? Traspasado en su costado. ¿Recuerdan? El lanzazo. Eso está explicado en el tema de Pesach. Vamos a Zacarías 12. Zacarías 12. Bendito es tu nombre. ¿Quién puede hacer eso de cumplir las profecías? Y por favor, ahorita saquen cada Mesías, entre comillas, y cada sumo coen. Que da lástima. Porque el sumo coen es Yahshua Mashiach. Zacarías 12, verso 10. ¿Ya lo tienen? Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Yahushalayim, espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron. Ahí está su raya. Y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por el, como quien se aflige por el primogénito. Vamos a Apocalipsis 1, 7. Y es que él viene ya, él viene ya, se está acercando todo. ¿No crees que ya estamos bien metidos en Apocalipsis? Pues claro que sí. El que diga que no está loco, pues con todo lo que está pasando. Apocalipsis 1, 7. Y aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. Y los que le traspasaron su raya eso. Y todos los linajes de la tierra harán la matación por él, sí o meín. Vamos a Isaías 53. Él cumplió todas las profecías. Él es el Mesías, él es el Abacadús. Hay gente que se matice muy feo, horrible, con blasfemias sobre el Ruajacodes. Cuidado, mucho cuidado. Él viene. Isaías 53, verso 9. Su sepulcro fue con los ricos. José de Arimatea, Yosef de Arimatea era un hombre muy rico. Isaías 53, verso 9. Y se dispuso con los impíos su sepultura. Los impíos. Representados por dos malhechores. Casa de Judá, Casa de Israel. El que se arrepintió, ese representa, por así decirlo, la Casa de Israel. Por eso crece en el Mesías. El que no se arrepintió, y todavía estaba ahí, es la Casa de Judá. No estoy diciendo lo que eras, hermanos. O no hablan mal del Mesías. No todos, porque ya muchos hermanos de Casa de Judá. Y saludos a todos, ya están creyendo. Aleluya, aleluya, aleluya. Isaías 53, verso 9. Y se dispuso con los impíos su sepultura. Más con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Bendito es el abacados. Y eso ya lo estudiamos en la Carta de Kefas. Conclusión de esta recta final, voy terminando. ¿Qué necesitas más para tener confianza en Yahshu? ¿Qué necesitas más? Más ya no se puede hacer. ¿Vas a comprar pastillas para los nervios? Eso no te va a ayudar nada. Te va a poner peor. Necesitas activar tu fe. ¿Sabes por qué no tienes fe? Porque todavía pecas. Si tú ya no pecaras. Eso lo vamos a ver mañana también, en la Carta de Juan, capítulo 3. Si tú ya no pecaras, o sea, el pecado voluntario es a lo que me refiero. Entonces vivirías en santidad. Y un santo tiene confianza. Busca en el video la enseñanza 20 características de un salvo. 20 características de un salvo. Entonces, ahí explico, en 20 características, que tiene un salvo. Tiene una confianza tremenda en el Eterno. ¿Por qué? Porque es salvo. El que hizo las pléyades. Orión, la osa mayor, el que dio de comer, multiplicó los panes, cumplió todas las profecías. ¿Qué más? ¿Qué quieres más que te ministre? Otras 16.000 rectas finales que hablen sobre Yahshu Gamashiyak. No, se requiere que te quites tu pecado. Y que confíes en Yahshu. Abre tu Biblia diario, lee un salmo diario, ora, clama, gime. Pero no, mientras no lo hagas, no experimentarás lo que es fe. Yo con mucho gusto puedo orar por ti, lo voy a hacer ahora mismo. Pero si tú no haces eso, entonces ¿cómo? Me voy a poner de pie, bendito es el Abba, caduz. ¿Cómo viste lo de las pléyades? Sí, te gozaste, uf, entre una y otra. Y son 500 estrellas. Más, menos. Porque no lo...